El Oasis de los 40 Tercer año consecutivo Tercer año alegrando las tardes De mucha gente Mucha gente que nos escucha Según dicta la última encuesta Según la última encuesta Que nos mantiene ahí En tope de línea Y nadie más juega Y nadie más juega así Pero como en En hartos lugares más Segundo, tercer, cuarto lugar Desiertos Así es la hueá nomás Así es la hueá nomás Pero cuando llegue la Cuando llegue la nueva encuesta No hay un juicio ahora Porque son cobardes Pero ya van a llegar Así me expresa mal No es la forma Pero es que me apasiona Oye, ¿y cuándo llega la nueva encuesta? ¿Dónde se reordena todo? ¿La nueva tabla de posiciones? Yo le tengo fe al Haz que suene Bueno, le contamos Le contamos a la gente Que estamos hablando De la encuesta De donde las radios ven Los puntajes Los ratings que tienen Así es Para contextualizar un poco Siempre llegan encuestas Trimestrales, semestrales Y ahí vamos Cachando cómo nos va Como en la tele El people meter Acá son encuestas Cada tres meses Que son bien erráticas En realidad no sirven People meter People meter El people meter El people meter People meter People meter ¿Sabes que me estáis corrigiendo Por corregirme? No, te estoy corrigiendo Estoy repitiendo Un tono de sorna No People meter People meter Así es People meter Ya, está bien Buenas tardes Bueno, andamos bien Lo importante es que andamos bien ¿Qué pasa con los auspiciadores Bomberín? En serio Estamos castigados Estamos castigados Por los Estamos castigados Por los episodios De 5 o 6 marcas Por semestre 5 o 6 marcas Por semestre En nuestro estilo Que algún día Algún día va a trascender Por favor, amigos Y lo importante Lo importante Es que nosotros Podemos entregar Y esparcir este virus Llamado Pongámonos serios Así es Un océano de conocimiento De un centímetro de profundidad En todos los temas Que abordamos Pero lo hacemos con cariño Y con intención De hacer reír De alegrar la tarde Hoy día, por ejemplo Vamos a hablar de Christel Y Que estuvo ansiosa Su incapacidad Para Controlar la ansiedad Así lo dijo ella Confesó que Tiene trastorno alimentario El tema Vamos a hablar de Christel Tiene trastorno alimentario Y de niños Que han pasado por lo mismo No, no era el tema ese Y del caballero Del quino Chuf Y del futbolista viejo ¿Vamos a hablar de todo eso? Temas de Temas de interés nacional ¿Viste el carabinero Que está participando En Mister Chile? No Un cabo segundo Se inscribió Como Mister Chile ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿De culas? Anda bien Anda bien Anda bien Es mi paco 25 años Rico Es de Una zona rural ¿Cómo es que se llama? Oyiko Curacab No, de Curacab De aquí cerca De aquí cerca De Santiago Curacab Oyiko Y la inscripción de carabinero Ahí está Uy, se parece Oscarito De cara Mira De cara De cara Por supuesto De cara Tiene un aire Tiene un aire Oscarito Que igual tenía buena cula Oye ¿Y plata para la campaña? No se le veía Supongo que estamos listos No hay problema con eso No, está bien Igual Cabo segundo Que va candidato a Mister Chile A ver Sigámoslo Z767 Es como Clark Kent Es como nuestro Clark Kent Rural Y la institución de carabinero Le dio todo su apoyo y respaldo ¿Económico? Porque ahí tenemos Hay harto No, pero los permisos Apoyo económico Rájense Porque si tanta platita Son veintitantos mil millones Cabo segundo Carlos Javier Muñoz Noventa y siete mil seguidores tiene No está tan rico en realidad El hombre de dos caras Príncipe verde Se hace llamar Y tiene varias fotos No es tan rico Sí Nuestro estilo Esa fue Claro Buena pinta Moreno alto No, es más rico de esto Es una onda estrellana Es que es una versión Más alternativa Claro Y otro estilo Para mi gusto No, pero miralo en esa foto Es hermoso Tiene buen perfil Tiene saquijada Tiene bonitos ojos Bonita saquijada Muy bonito el cabo segundo Me tiene que saber retirar De carabineros Que no va a llegar a general Por ejemplo Debería Porque Muy preocupado por la fan Porque nosotros vemos a los generales Cuando ya son adultos Ya están en tu mierda No sabemos si es que fueron guapos antes Con esa guata, claro Que les cuelga Esa cara Y ese pelo cano Deteriorado Pero millonario Pero él se sabe guapo Porque levanta las cejas O sea, por algo Por algo se inscribió en el Mr. Chile Y es bombero Ya, se creyó el cuento Yo opino que no va a ganar Pero eso de Príncipe Verde No creo que sea el mejor apodo Quizás está hablando del villano de Spiderman Ahí está en la ducha De un villano de Spiderman Bueno, la ducha sacó igual ¿Y el pantalón lo tiene como más apretado Que otros carabineros? Sí, mucho más apretado ¿Por qué viene con velcro a los lados Del pantalón del? Es como más pitillado No, es velcro Si es así Tienen esa línea verde No, es velcro ¡Pacos Strippers! Aquí Ya No tiene que tener arrastre Oye Nos vamos Presentamos al tiro del programa Vamos a hablar hoy De los juegos de azar Los juegos en general Premios De la buena suerte ¿Será buen carabinero? ¿Por qué no nos centramos en eso mejor? Yo también Yo creo que no Yo hemos hablado de carabineros de Chile ya No, pero él en particular ¿Será buen carabinero? ¿Tendrá buen... Yo creo que es que también depende En qué labor lo destinan Si lo destinan a atención de público Por ejemplo Adentro de una comisaría Puede hacerlo muy bien No sé En una labor Lo tienen sacando parte Dirigiendo el tránsito Por ejemplo Claro Ahí hay que tener otras habilidades Producciones PWProducciones Es vedeto Es vedeto Es vedeto Es solamente el disfraz Te dije El disfraz de carabinero Es carabinero verdadero Es vedeto Es cabo segundo Pero además Es vedeto Pongámonos serios Seis de la tarde con doce minutos Y estamos de vuelta aquí en Pongámonos serios Por qué Por qué Estamos al aire Estamos al aire ¿Qué tal la gente? Sí, efectivamente Es carabinero Cabo Segundo Sí Pedimos disculpas Así que Se molestó Pero Es Cabo Segundo Que mancillamos de alguna manera Carlos Muñoz Conradiciendo que no era carabinero Y que solo era un vedeto Y que era un disfraz Y su candidatura Lo lamentamos Pero No estábamos tan claros en el asunto Y si fuese vedeto No tendría nada de malo tampoco No Eso Si es que lo ofendimos Si es que se ofendió por eso Yo no No creo que tenga que hacerlo Pero Si ocurrió Lo lamentamos Claro Bueno Si quieren apoyar Eso sí, seguro Si quieren apoyar al carabinero Mister Chile Voy a ir a su cuenta de Instagram Z767 Ahí está en la cuenta de Instagram Y ahí pueden encontrar las votaciones Para que gane el Mister Chile Sí El Mister Chile El Z es el nombre de un carro El nombre de un carro policial Y también de un cartel De un cartel de droga Los Z Pero él tiene que ser por el vehículo policial Mira, no sabemos Investiguemos un poco también Porque Los videos más sanguinarios Y más terribles Que habitan en la deep web Corresponden a los Z Ya, pero este joven Este joven Se nota que no está vinculado con eso Mira su cara Mira Lo mismo se decía Herbal Abreu Carlos Muñoz Míralo ahora Causoblor Tiene más de 85.000 seguidores en Instagram Es guapo 25 años tiene 20 son los participantes Es mucha raza Es que no inscribimos a alguien de acá nosotros Pero si de repente Este carabinero le pegó a un estudiante Un palo Yo creo que él lo destina Otras labores Otras labores Pero y si le pegó Igual ¿Has visto los que llevan? Los carabineros Por ejemplo Ya Si salen a la calle Son de otra complexión física Pero si él por ejemplo Pasó en una esquina Y hay una señora vendiendo jugos de naranja Y le robó Y le botó los jugos Y le dio el carro ¿Se merece el voto? No po No pero yo creo que él Por lo que podemos ver En sus redes sociales Su historia En que aparece con una niñita Con una anciana Al parecer tendría más conciencia Que otros carabineros Que No todos así como se ve Claro pero seguimos en el ámbito No todos así como se ve Bueno si no lo conocemos Más allá No sé si lo entendí Pero no es extraño Podríamos invitarlo Invitémoslo Tampoco nos va a contar Si es que le botó el jugo a la vieja Cabo II Carlos Muñoz Se presentó ayer Al primer casting del concurso Ah no pero es de Antiguo este diario No es de Ay Ah ya Salió en el diario la cuarta de hoy Saludamos a los amigos De poder modelar Dice ¿Y si él estuvo metido en las boletas En los gastos de carabineros? Que iba a estar metido Fue la oficialidad Altos oficiales Altos oficiales Siempre siéndoselo en laje Y si prestó para hacer una boleta Ideológicamente farsa Desde adolescente Soñaba con ser modelo Pero también con ser parte de carabineros Algo que logró Algo que logró Ahora le falta el segundo sueño Está en este momento En la comisaría de Curacabí ¿Por qué no llamamos A la comisaría de Curacabí? Sí Y preguntamos por él Preguntamos por él Preguntamos qué tal es Y sabes que lo más importante Es su desempleo Vamos a comprar dinero Al toque No, no les queda Llamemos a la comisaría ¿Eso queremos hacer? Llamemos a la comisaría Tiene que ser como La comisaría de Curacabí Tiene que ser como De pelotillé, güey De los vaqueros De vaqueros De la oficina Y la celda al lado Y que puede conversar Con el preso del alguacil Ya, oye Hoy estamos hablando Del quino No del quino específicamente Pero de los juegos de azar Porque hay una polémica Felipe Abey lo sabe Sí, pues un caballero Ganó el quino Y un pozo que sabes Venía acumulado Acumuladito Dos mil cuatrocientos millones No lo ganó Pero después descubrió No, pero Él llegó a las oficinas De De la polla chilena De beneficencia O no sé O lotería de concepción Los que hacen el quino Y llegó con un cartón Pero el cartón al parecer Era mula Era falso Entonces fue su motivo Peditaje Sí, y está en eso Y es ahí cuando apareció Otro caballero El que nos compete hoy Don José Don José De vida muy sacrificada Y también llegó con el cartón completo Pero también lamentablemente Muy mal estado ¿Pero qué les pasa? También se están haciendo los peditajes Para ver si es un cartón Digamos que se pueda comprobar Si lo confecciona este caballero En la ciudad En su casa En un taller Y claro Los dos cartones están Medio destruidos ¿Pero tú crees que esta persona Tiene un taller Donde fabrica cartones Fal, donde falsifica cartones Ganadores de quino? Eso es lo que hay que Don José Hay que ver ¿No serán de la imprenta Que hace los cartones de quino Y se los vende a quino? Se está investigando Pero Don José El otro caballero No ha aparecido tanto Pero Don José En todos los matinales Lo entrevista Martín Cárcamo Y se ha ganado La simpatía De los televidentes Y puede que vaya Incluso a ser demandado Por estafa Y si fue una mala persona Por lo que se ve Y si no merece Ganarse el premio Y hacer un caballero De trabajo Y si no merece El trabajo no es un trabajo forzado Perfecto Pero pongámonos En la otra situación ¿Qué no? Se ve un hombre de familia De hecho Acompañado por una de sus hijas Y por su esposa Por ejemplo Mira A mí me pasa Que yo cuando ando por acá Por la comuna De acá de las radios Como yo vivo por acá cerca Siempre me toca ver abuelitos Que por ejemplo Van a cruzar la calle Y el otro día Me pasó un abuelito Una pareja de abuelitos Alemanes ¿Qué tiene? Entonces yo dije Ya, claro Los voy a ayudar a cruzar la calle Porque necesitan cruzar Pero si estos viejos Se andan arrancando De no sé qué De A Claro, tú dices Si tuvieron algo que ver Con el holocausto Claro Ellos o sus familias Sí Quizá ellos no Pero lo arropean Lo más probable Es que sus familias sí Porque por la edad Esos viejitos de queda ¿Tenían 80 o 90 años? Sí Era muy niño Podría haber sido soldado Adolescente Sí Cuarenta y siete Cuentito Sí, po Veinteñeros En 39 El 1929 En 1945 Podían haber matado ¿Viste? Y yo ahí dije Ay, ¿qué hacen estos viejos? No los voy a ayudar a cruzar A lo mejor no ¿Y no los ayudé? Veinteñeros deberían haber sido O quizá era Claro Oye, estamos como estamos Porque no sé No canté esta cara de dinero Ya, pero Si va a andar juzgando Así a toda la gente Feña A toda la gente Con la que te cruzas en la calle No, pero lo pensé Así que Es más, yo creo que esos viejos Probablemente eran nazis Y ellos te juzgaron a ti Dijeron Ojalá ese joven No se acerque a nosotros Con cara de judío Cuando voy barbón Con el pelo largo Ojalá ese joven Semita Ese joven semita Claro Bueno, pero no me dicen nada Y yo llegué Y me obvié Obvié cruzar Ayudarlo a cruzar la calle No podemos ver ese judío Ni prepucio Y pasa por el lado Y dije viejo nazi Ni nazi Y yo no sabía Hicieron un viejo De Carolina del Norte ¡Tengo miedo, por favor! Hicieron un viejo gringo nomás De Carolina del Norte Claro, siguiendo con mi amigo Negro Lucho Claro 54 Comisaría Huachuraba Buenas tardes Cabo II Castillo Hola, buenas tardes Estamos ubicando al Cabo II Carlos Muñoz ¿Carlos Muñoz? Sí ¿Qué comisaría es esta de Huachuraba? 54 Comisaría Huachuraba No, Curacabí Nos queremos comunicar con la de Curacabí No, está hablando con Huachuraba Ah, lamentamos Carlos Cabello fue el culpable Sí, lo que pasa es que estamos buscando Al Cabo II Carlos Muñoz Que además es modelo Lo queríamos entrevistar Pero es de Curacabí No, no trabaja acá ¿Pero ustedes lo conocen? ¿Es conocido en el ámbito? No No, no lo conozco Bueno, lamento Gracias, nos podemos seguir monitoreando Hasta luego Hasta luego No podemos hacer perder el tiempo a Carabineros Carlos Carlos Mira Tu eres tonto, hombre A una comisaría de Huachuraba ¿Sabes? Estamos haciendo perder el tiempo a Carabineros Por Dios Está mal Está mal el número de internet Quiere boicotear el programa Lo que tú acabas de hacer es un delito prácticamente Un delito De Curacabí ¿Te equivocaste, Carlos? Reconoce ¿Oye, pero te da cuenta? Reconoce No es muy conocido, ¿eh? No es muy conocido en carabinero. Se nota que la señorita estaba preocupada de otras cosas. Ah, trabajando. Entonces no están minos. Si fuese muy minos, todas se abrieron. Lo siento, no se puede establecer su llamada. Por favor, revise el número. Revise el número porque está mal marcado. Todo esto es responsabilidad de Bomberín. Una persona que se ha caracterizado por su romo ingenio en este minuto al no poder establecer contacto telefónico con una comisaría. Un teléfono fijo, hombre. ¿No es un teléfono satelital? De habilidades mínimas. Careces de habilidades mínimas. No necesitamos comunicarnos con Houston. Es una comisaría en Curacabin. Habilidades mínimas requeridas para el cargo. No las tienes. Solo un llamado telefónico. Eso es lo que te estamos pidiendo. Es como echar una moneda y llamar a otra parte. Pero claro, para andar hablándote y mandándote las partes en tu programa, ahí sí eres bueno. Pondiendo voz de Lolo. Pondiendo voz de Lolo y andar presentando canciones de reggaetón, ahí sí eres bueno. Así que no te equivocáis nada. Andar gimiendo en tu programa. Andar luciéndote. Ahí no hay ningún problema. A la vuelta vamos a ver si solucionamos este cacho. 6 de la tarde con 24 minutos después de ese bochorno que tuvimos en Carabineros de Chile. Seguimos haciendo este programa y estamos haciendo, mira, 25. Haciéndole perder tiempo a la autoridad. ¿Vamos con el tema del día? Ya. El tema de hoy es la suerte. Y tiene vacaciones porque es el preferido, porque tiene mejor pinta. Aló. ¿Por qué motivo él está de vacaciones? Porque le corresponden vacaciones. Al personal le corresponden vacaciones, él decide cuándo tomarse las vacaciones. ¿Él es tan guapo como se ve en la foto? ¿Tiene alguna otra consulta en que yo le puedo ayudar? No, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Bueno, la última pregunta no fue bien bienida. Si no va a estar guayando Carabineros porque tiene mejores cosas que hacer. Una cosa que agarramos para la chuleta la señora de la Radio María. Pero otra cosa es Carabineros. Sí. No, quizás. ¿Ah? Pero igual. Igual es Carabineros. Estamos dando un mal ejemplo. Igual es una autoridad. Hay campañas. Yo me demoré. Se hacen para que la gente no vuelva a Carabineros. Carlos, es una autoridad. Es una autoridad. Una persona que investía en el rol de Carabineros es una autoridad. ¿Te has hecho tan mal los bomberos en tu vida? ¿Tan mal le preguntaste? ¿Te ha hecho ya preguntarle si es que por bonito no le daban vacaciones? Y no me pescó y yo que he echado el tiro, ¿viste? Ya. Vamos con el tema del día. Luego la segunda pregunta. En todo caso, claro, la segunda pregunta es tan guapo como se ve en la foto. Es incapaz de responder una cosa tan... Hay mucha... Está muy heteronormado el carabinero de Curacabía. Muy heteronormado. ¿Qué le costaba decir? ¿Sabes qué? Sí. Es guapo como se ve en la foto. Y no era el número de la maquina. Es rico. Y tiene buenas malgas. Pero no, como que se estremeció y dijo... ¿Tiene alguna otra consulta que hacer? Yo creo que estuvo mal ahí. Comisaría de Curacabía al debe. No, no. ¿Tienes que ahí vinieran a tomarte detenido? Por lo que acabas de decir. ¿No estás ahora de Carabinero? Es verdad, po. ¿Qué dijo? No puede decir eso. Era tan bonito como se ve en la foto por burlarse de Carabinero. A ti también ahora porque lo repetiste. No, yo estoy informando como periodista. No, yo no lo he dicho. Ya, hoy estamos... Y caímos presos. Ya no vamos a hablar del Paco Bonito hoy. Vamos a hablar de otra cosa. Juegos de azar. Juegos de azar. Una persona ganó un premio, un juego de azar. Llegó a cobrarlo con un cartón que estaba mal. Don José. Don José. El cartón no sabemos qué tan buena persona es. Yo creo que no. Se veía que es buena persona porque es nochero y en todos lados ha salido con sus señoras y es bien humilde. El papo Juan Pablo II también se veía buena persona y de bueno no tenía nada. No nos dejemos guiar por la apariencia. Maduro, Felipe. Pero, por ejemplo, Caradima no se veía bueno de apariencia. Siempre se vio mal. Siempre se vio mal. Siempre se vio mal. Y todos esos cardenales. Igual que el cura es bull. Muy mal. El cura es bull. Muy mal. Y el cardenal, por ejemplo, es sati. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal aspecto es sati! Bueno, está para el imperio. Teniendo tanta plata al Vaticano, ¿cómo no le han hecho un casting? Es un emergency al señor es sati para que comunique un poco más de docilidad. Con el papa Juan Pablo II fue casi un casting. Porque él era un cardenal. No, pero eligieron un cardenal buena pinta, con cara de bonito, coloradito, con un pasado de actor. Dicen que en sí, por eso me eligieron. Era doble de Brunlí. Y de la roca. El papa. Pero con toda la plata que tiene la iglesia, ¿por qué no se hace un Jesús? Al señor es sati, sácale la azotada y todo eso y ponle un traje de guardia, por ejemplo. O de otra cosa. O ponle un delantal y dos cuchillos. Claro. Bueno, ponle eso. Se pasó algo, ¿no? Y si la iglesia tiene tanta plata, por ejemplo, ¿por qué no busca una persona que sea igual a Jesús? Con el pelo largo, así, con barba, ojo azul. Es como el Yared Leto. ¿Y lo contrata para que sea el Jesús? Yared Leto, sí. Y lo tenga andando en el Vaticano. Imagínate llegar y ver un güero igual a Jesús. Yared Leto. Pero que llegue primero como que un sacerdote. Con sandalias. O el mismo Justin Timberlake. Pero Justin Timberlake ya se hizo conocido. Claro. Un músico. Deje de ser alguien que pagarte su carrera. No, por algo similar. Pero igual que la iglesia se lo contrata. Con tanta plata. Yared Leto es bueno para bajar de peso. Quedaría bien como Jesús. Yared Leto hace el papel que le pide. Hermoso. Y quedaría perfecto de Jesús. Imagínate, caminando en el Vaticano te encuentras con un güero así con túnica y con chala. Igual a Jesús. Y muy cariñado. Y muy cariñado caminando. Bacán. Y carismático. Y Jean-Philippe Cretón también. Jean-Philippe Cretón podría ser Jesús. Sí, pero no. No sabe idioma. Pero si no tiene que decir nada. Lo van a andar con una piola y van a andar levitando. Jean-Philippe Cretón lo arruinaría. Por adentro del coliseo. Por afuera del coliseo levitando Jean-Philippe. Yo creo que hipersexualizaría la imagen de Jesús. Sí, y con la guitarra, nada que ver. Con tatuajes, nada que ver. Me retrajo. Vamos. No es opción. Gamers de todo Chile. Se vienen tres días de sobrevivencia. Tres días de la más dura Battle Royale estilo Fortnite. Tres días de sobredosis de entretención. Tres días de FestiGame. El mundo de los videojuegos. Tiene su propia fiesta. Espacio Riesco 3, 4 y 5 de agosto. Venta de entradas a través del sistema ticketflasp.cl. Más información en FestiGame.com Punto Can. Cata Salazar. ¡Oh! Lady O. Javi Vivi. Últimamente me da cuenta que veo las fotos de Cata Salazar con ruidos. Con sonido. Las veo y emito un ruido. ¡No! Por lo menos sale un no o un... ¡Ah! Y esa foto... Puta la weá. Pero de admiración. Porque en la cuenta es bonita. De ahí. Eso. Sí. Así que cuando es... A ver la foto y es como ya... ¡Tal! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Pero cómo! Fue como un lamer. Y después va el doble clip. No, pero en FestiGame van a estar todas las cosplayers. Comentarios de fotos. Buenos comentarios de fotos. Lady O. Pero por Dios, ¿qué está pasando? Oye, pues veamos la aplicación que salió. Y le vamos a comenzar. Nos vamos a una pausa comercial. Hoy le quiero mandar un saludo al amigo Greco y al amigo Hamster que están escuchando ese programa. Buena. Abrazo, muchachos. Nos vemos el fin de semana en Subterráneo. Oye, toco el 21. Chao. ¡Pongámonos serios! ¡Ah! ¡Tenemos el computador! Ah, no, mentira. Seis de la tarde con treinta y siete minutos y estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Hoy estamos... Pero por Dios, saquen esa foto de ahí. Un día como hoy, tenemos cumpleaños feliz. El nacimiento de Enrique Iglesias. ¿Pero es cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Enrique Iglesias. ¡Cumpleaños! El cantante español, hijo de Julio Iglesias y hermano de Julio Iglesias Jr. y de Chabel Iglesias. Autor de canciones como El Baño, entre otras. ¡Súbeme la radio! ¡Súbeme la radio! Yo recordado por el episodio en el Festival de Viña. De tirar una gaviota. De lanzar una gaviota. Como de dos kilos. De pelanas. ¡Cuntuda! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños 44 años! Un besito a mamá. Un besito a papá. ¡Cállate bien! Un buen tirón de orejas que nunca olvidarás. ¿Y le ha creído a sus padres? Un buen tirón de orejas. Se queja por el maltrato. Se queja por el maltrato. Ya. Felipe, entonces... Ahí estamos. Eso era el cumpleaños de Enrique Iglesias. Guarda con la celebración. Vamos a pedir el día libre mañana. Vamos a pedir el día libre mañana. No, pero la celebración va a celebrar con todo el hombre. ¿Cómo celebra esa gente? Como mañana no tiene nada que hacer. Enrique va a recibir a las tías, a los parientes. En una once. Corto lazos con toda su familia. Si no ve a su papá hace como 15 años. Y no, va a estar con su polola. Y el otro tarambana del Junior. Iglesia Junior. El otro tarambana. ¿Qué? Quiso hacer una carrera de cantante. Y no le fue bien. El que se cayó. El hermano mayor. Vivía en Miami. Sí, pues. Se cayó parece haberlo, ¿no? Ya. Estamos hablando de los premios. ¿Te has ganado algo? ¿Esa es la pregunta, finalmente? Sí. No, pues hablemos de los premios en general. ¿Jugáis, por ejemplo? ¿Tienes algún pariente que juegue? ¿Equino? Yo cuando chico con un tío, con mi tío Carlos, íbamos toda la semana a jugar Polla Gol. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? No, otro tío. Un tío que no te había mencionado nunca. El tío Carlos. Le mandé un saludo. Vivió en Chillán. ¿No es el que te pegó? No, no, no. ¿No es el que le gustaban los muertos? No. ¿Los muertos? No seas tonto. Al abuelo le gustaban los muertos. Un caballero. No, un caballero respetable del tío Carlos. Y él me llevaba a jugar Polla Gol. Ahí estaba. ¿Ganaron algo alguna vez? Nunca. Nunca se ganó nada. Eran 13 casilleros que había que llenar con locales para tu visita. Los 10 primeros eran equipos de primera edición. Los dos restantes equipos de segunda edición. La Polla Gol, tenías todas las razones. Ese punto. Y hubo gente que ganó ese juego como 10 veces. Sí, de hecho había un caballero que le decían el mago de la Polla Gol. Y él daba... Pero una estupidez. ¿Quién? Un mago. La pobreza, imagínate. La pobreza. La pobreza. Todo muy bueno. Pero él ayudaba. Incluso en el diario, él tenía una columna donde daba consejo de... ¿Como los dados para los caballos? Cómo jugar, claro. Bueno. El mago de la Polla Gol. Pero si hubiera sido tan bueno para acertar... Sería millonario. Sería millonario él. Y no hubiera estado dando... Él receta. Oye, y por ejemplo eso de los caballos también. Porque hay gente que se dedica a jugar caballos, pero... Todo el día. Todos los días. Sí, hay gente que pasa en el Teletrack. Hay gente que vive de ellos. Come ahí. Sí. Sí. Comen ahí, sí. ¿Cómo conoces tú esa realidad? Amigos de mi padre que... Y mi padre. Acá hay una persona que juega a los caballos. Acá en el holding. ¿Quién juega? ¿Ah? ¿Quién juega? Una persona de portería. Mi abuelo, por ejemplo, era de jugar mucho quino. Él jugaba quino. Y yo en algún momento también caí en el flagelo del tincazo. Era como más infantil porque tenía... El quino vino el tincazo. Yo caí en el flagelo del tincazo porque como era niño, era más atractivo para mí porque el comercial era con animales. Sí, una girazo. La verdad. ¿Y esa era que era un raspe o tenías que elegir números? No, tenías que elegir números también. ¿Y siempre jugabas ahí los mismos o era como andabas ahí eligiendo los... Jugaba los mismos números que jugaba mi abuelo. Pero al final es un círculo vicioso. Mi abuelo era esclavista. Esclavista. Porque eso al final es vicioso. Yo jugaba siempre raspe. Y a veces ganaba. Vale otro raspe. Sí. Entonces estaba siempre metido ahí en un círculo en que como había ganado algunas veces o ganaba 500 pesos y me compraba otro raspe. Y ese me daba derecho a jugar otro. Y así era una tontera nomás. Iba gastando plata nomás. En un círculo vicioso. Yo me acuerdo cuando recién apareció el Kino. Como el año 90. Y se produjo el primer ganador del Kino. El Cabecedado. Lo entrevistaron en todos lados. Y seis meses después lo pillaron curado en una fonda. Con tres millones de pesos en el bolsillo. El hombre. Tres millones. Oye, vamos al teléfono. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Juegos, cualquier tipo de juego. Juegos de azar. Lo que quieras. Apuestas. Aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Tú, tú? ¿Qué tal la gente? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? Ah, tucu, 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 tú. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, hola, con Álvaro. ¿Cómo están, cabrón? Bien, Alvarito. ¿De dónde llamas? Ven, ven aquí en Macul en este momento porque estoy trabajando en Ruta. Ya. ¿A qué se dedica que trabaja en Ruta? Yo tengo, es una empresa familiar de frutos secos. Se llama Vida Frutos. Ah, bien. Repartimos con exhibidores. Lo ofrecemos a los locales a consignación. Y después pasamos una vez por semana a reponer los productos que vendieron. Lo que no es. Almendra. ¿Cuánto tienen los 100 gramos de almendra? Avellana. No, la almendra la tenemos a 9,90, pero no, son 100 gramos. Son sachets. Tenemos diferentes gramajes. El maní salado, el más típico, son de 100. Oye, estos sachets de una bolsita, una bolsita transparente, ¿no? Claro, son en Naga. Igual tenemos unos productos que son propios nuestros que se llama mix energético. Ese es como nuestro fuerte. ¿Con coco? Claro, claro. Tenemos unos con coco laminado. Coco laminado, pasa, maní. Bueno, bueno. Oye, amigo, ¿y este sachet lo cierran con corchete? Saliva. Con un pegamento especial, un engrudo especial. ¿Sabes lo que pasa? Que acá en el carrito venden un sachet de almendra con corchete. Es tan peligroso que uno se zampa la almendra y la otra vez se me fue un corchete, amigo. Viva la muerte, amigo. No, no, no. No, no, el de nosotros certificaba con los sellos atrás correspondientes. Viene con... Tenemos en algunos colegios. Viene con una engrudo especial, dijo recién. Así no le va a ir bien, amigo. ¿Cómo? Viene con un pegamento, una engrudo especial. Sí, habíamos ignorado ese comentario. Habíamos ignorado el emprendimiento. No pasa por alto. El emprendimiento, hablando de ello. Pero ya no hablemos de trabajo. ¿Puede tal bajeza? Pues, pongámonos serio. No, mira, tenemos nuestro propio taller y lo sellamos como corresponde. Y por algo están en los locales. ¿Y cómo se llama? Vidafrutos. Vidafrutos.cl, pueden revisar, aprovecho el momento. La del engrudo especial. Oye, amigo, ¿por qué la vellana es tan cara? No sé, y personalmente yo la encuentro mala. Yo la encuentro rica. Yo la encuentro rica. A mí la avellana me gusta. Es que igual hay dos tipos. Hay una que es avellana tostada. Esa es rica. Tiene un sabor a quemado. Y hay otra que es avellana europea, que es como la base de la Nutella. Esa me gusta a mí. La que viene los Ferrero Rocher. Tiene un dulzor. La que viene los chocolates. Claro. Vete. Oye, el maní cuando es sin cáscara es porque le sacaron la cáscara? Es porque es pelado. O algunos nacen o son sin cáscara. ¿Qué tipo de maní? Es pelado. No, porque cuando dicen maní pelado. ¿Ese maní lo sacaron de la cáscara o venía sin cáscara? Es calvo. ¿Es un maní? Es un maní con alopecia. Es que nuestros proveedores ya... Es un maní chusel. Ya viene pelado. Entonces nosotros prácticamente hacemos el envasado y el exhibidor y todo el cuento para vender. ¿A cuánto tiene el maní lampiño? No producimos el maní. Amigo, vamos con el tema. Estaba muy buena la descripción de los frutos. Sí, y a todo el mundo le interesa saber tan específicamente. Oye, lo que pasa es que hoy día estaba viendo a este caballero en un matinario. Don José. Claro, Don José. En Canal 3 se lo entrevistaron. Sí, y el caballero es bastante guasito, pero bueno, cachai, bueno de adentro. Y es súper honesto. Y es tan honesto, tan honesto, que estaba hablando de la señora y dijo, no, yo la otra vez le pegué como un paipazo. No alcanzó. No, viejo misógino, no. No, viejo mano, viejo mano pesada. No, va a estar naturalizando la violencia, no. ¿Viste? Viste, no. Si no es tan bueno, no. Estaban a decirle, pero oiga, pero tratando de arreglarla, cachai, con el martín. No, pero yo sé que usted no quiso. No, si yo quiso, si no es primera vez. Oh, el viejo tea time. Bueno, tampoco se puede. Oye, mi hijo. Oye, mi hijo. Oye, mi hijo. Oh, que bello risa. Y lo otro también. Aprovecho que tengo un amigo que el papá se ganó el loto. Buah. ¿Y cuánto ganó? ¿Pero se hizo millonario? Mira, se hizo millonario. Pero mira, igual va a sonar un poco ambidioso lo que voy a decir. Pero ya tenían plata, güey. Me dio rayas. Ah, porque Dios no existe. Sonó así. Me dio rayas. Porque ya tenían plata y ya eran cuicos, entre comillas, pues, cachai. Entonces, que se lo ganara. Más plata. Me picó. Me picó, güey. Diosito. Me picó. Y yo igual no puedo. Diosito. Diosito es su santa. Una clara preferencia. Su santa sabiduría ahí, eterna sabiduría de justicia. Ven grudo. Ya. ¿Sabes qué? Mira, había sido un lindo llamado, güey. Ya, ya, tranquilo. Retírate solo, retírate solo. Ya, chao, Álvaro. Abrazo. Ya, chao, amigo. Aquí. Hoy yo conocí un productor. Es como un impulso del vagual que le viene. Le decida algo. Que está haciendo una nerviosa. Una sandez. Con algo. Lo que tiene a mano. Lo seminal. Cosas así. Caca. Yo conocí, yo conocí un productor. ¡Alentudo! Un productor. ¡La ballada! Un productor de televisión que su papá se ganó el quino. A su lado corne. Y él construyó el departamento que tenía en Providencia. ¿Cuánto se ganó? Millones, millones. Se produjo millonario. Y el departamento que tenía, que estaba viejo, que estaba cayendo en el centro, lo remodeló. Hizo una, su pieza, conectado a un baño gigantesco, pero siguiendo bien en el mismo lugar. Y tenía una ducha en que se veía transparente entre la persona que se duchaba y el acostado. Veía a su pareja ducharse. Era una casa espectacular que se manó con la plata del papá viejito. Estaba sanito. Estaba mandando un nip-tac. Y se ganó. Samaniego. Ese es el apellido. Súper conocido, po. Súper conocido. Yo no lo vi. Un productor de apellido Samaniego. Era un productor. Sí. Y su papá se ganó el quino. Rolando Samaniego. Parece que es un... No, mentira. Ya. ¡Aló! No me acuerdo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Tucutú! ¡Ah! ¡Tucutú! ¿Qué tal, amiguetes? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, amigo. Bien, compadre. ¿Y qué se cuenta? ¿Cuál es tu nombre? Felipe, compadre. Felipe. ¿De dónde llama? Rancaguino, apresta por Santiago. Ya. ¿Y te has ganado algo alguna vez? El año pasado, tuve la fortuna de ganarme un viaje a la final de la Champions. ¡Oh! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Felente! ¡Buen viaje! ¡Felente viaje! ¿Y cómo te lo ganaste? A través de una marca de autos. Ya. ¿Y qué tal, cómo era el concurso? ¿Tenía que comprarte un auto de esa marca? No, no, no. No, para nada. Era un concurso por Facebook. Así, onda. Dale like. Postea. Deja tu mensaje. Y seleccionaba semanalmente seis concursantes. Ya. Y en la última semana fui uno de los elegidos para hacer un total de 18. Y de los 18 fuimos todo un concurso final en una automotora, con una prueba física, etc. Y ahí me gané uno de los seis pasajes. Pero eran seis pasajes. Están insolteando. Y fui uno de los seis ganadores. ¿Cuál era la prueba física que tenías que hacer? Tenía que saltar, así como que estaba ahí en la barra. Ya está ahí en una barra de estadio, de fútbol, como que estaba ahí alentando tu equipo y tenías que saltar sin parar. Eran seis grupos de a tres. Y de cada grupo salía un ganador. ¿Y el que más saltaba? El que más saltaba. O sea, el que más aguantaba al final. Típica prueba de reality ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste saltando? Ocho días. Como tres minutos. Y los demás se cansaron. Los demás eran más pajeros que yo. Una viejita. Yo pensé que había hecho como una hazaña. Estuvo cinco horas. Tuve que armar el auto. No, igual, o sea, no sabía por la prueba. Si nos dijeron allá cuál era la prueba final. Oiga, amigo, ¿y era la primera vez que ganaba algo? Primera vez en mi vida que ganaba algo. No me había ganado ni un premio de rifa. Oye, ¿y el viaje cómo fue? ¿Te mandan con alguien? ¿Te mandan con plata? ¿Tenías que rendir con boleta después? No, los seis que ganamos, nos juntamos. Nos sentaron en la oficina de la automotora. Ahí tienen un viático de 250 dólares. Cache. Ya. Cache. No es malo. Y después nos pasaron, nos dieron el número de tickets para hacer el check-in. Un vuelo directo a Londres fue. Buena. No, sí, fue la raja, la raja, la raja. Vuelo directo a Londres, allá nos recibieron y nos juntábamos con el resto de ganadores de Latinoamérica. Hicimos un total de como 50 personas. Y allá tenían todos. ¿Y qué ubicación en el estadio? Primera fila, compadre, primera fila. Sí, pero top. ¿Hiciste amigo de los otros ganadores? Sí, ahí tenemos su grupo con los cabros ahora. Estuvimos, bueno, nos mandaron a un crucero, dos noches en un crucero. Fue un viaje en sueño, un viaje en sueño, compadre. Nos alegramos, amigo, porque. Yo no pensaba que eran reales, pero de verdad, fue una raja tremenda y, puta, increíble, un sueño increíble, o sea, un premio increíble. Hoy día concurso en la playa. La dura. Amigo, muchas gracias por llamarnos. Gracias, guacho. Cuídense. Saludos. Saludos, chau. Pongámonos serios. Saludos, saludos. Saludos a los hawaianos y al panda, que están escuchando el programa, también. Seis de la tarde con cincuenta y seis minutos y estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Tercero medio. Tenemos WhatsApp, querido bomberil. Póngale entonces. Él sí es carabinero, es teniente. Y él, no recuerdo bien si es del lindero o del Linares Oriundo, y resulta que hace un par de años atrás, cuando él se quiso postular por primera vez a este concurso, estaba en el norte. Entonces, lo que él hizo fue empezar a prepararse. Y este año que se postuló, él tomó vacaciones. Entonces, en este momento, él está de vacaciones haciendo como este concurso, que está como, obviamente, fuera de su pega de carabinero. Es que tiene como un fan clave, este carabinero, que la señora sabe todo. Es como un aglubi. Es como un aglubi de su vida. Oye, cabrón, con lo serios. Tengan cuidado, porque nosotros estamos trabajando ahí. No estamos echando la talla como ustedes, ¿eh? Nosotros trabajamos, acuérdense, con criminales y delincuentes. Ustedes están ahí jugando, así, peinando, o sea... No, cabrón. Córtalo, por favor, con... Hacer peor el tiempo a nuestra institución. Hoy a veces me da miedo la gente que no esconde. Mira, el gozo buen. Hacer peor el tiempo a nuestra institución. ¿Pero por qué ese infiel es que nosotros estamos peinando? Hacer peor el tiempo a nuestra institución. ¿Pero por qué ese que nos estamos peinando? A mí me atiende a un carabinero así y le corto. No, el cabrón es carabinero. No, él no es... Pero el defensor sí. ¿No estaba gastando una broma? No, no. Se estaba haciendo una pitancia. Se estaba haciendo pasar por carabinero para asustarnos. Pero sí, efectivamente, se nota que es un defensor de la autoría. A ver, pongámoslo a nuevo. Oye, cabrón, pongámoslo serios. Tengan cuidado. Pongámoslo. Nosotros estamos trabajando ahí. Nos estamos echando en la talla como ustedes. Nosotros trabajamos con criminales y delincuentes. Que están ahí jugando, así peinándose. No, cabrón. Pórtelo, por favor, hacer peor el tiempo a nuestra institución. A ver, yo también creo que es carabinero. Por la no. Yo creo que es carabinero, pero en retiro. Oye, cabrón, pongámoslo serios. Tengan cuidado. Nosotros estamos trabajando ahí. Estamos echando en la talla como ustedes. Nosotros trabajamos con criminales y delincuentes. Es una voz de carabinero que fue dado de baja. Oye, están ahí jugando, así peinándose. No, cabrón. Pórtelo, por favor, con Hace por el tiempo a nuestra institución. ¿Por qué crees que estamos primero jugando y luego peinando? Dijo peinando, no sé cómo. Hace por el tiempo a nuestra institución. Y que estamos peinando a veces. Debe ser una de las primeras pronunciaciones de institución en la historia de Chile. No quería decir peinando la muñeca. O en la parte institución. Tenga cuidado, porque nosotros estamos trabajando ahí. No estamos echando en la talla como ustedes. Nosotros trabajamos con criminales y delincuentes. Oye, el otro también. O sea, están ahí jugando, así peinándose. No, cabrón. Pórtelo, por favor, con Hace por el tiempo a nuestra institución. 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 A nuestra institución. A nuestra institución. Bueno, ese fue el exgeneral Villalobos. Para cagar. ¿Qué será el carabinero Ripeto? Que es el pelotón. Sí, pero hizo pura tontería. Y después fue un reality. Y después lo denunciaron que le había pegado a la señora. Chú. De mal en peor. Cayó con la demencia. Chúper. Cayó en la demencia senil. Yo lo conocí, sé que muy simpático. Tuvo en un reality en... En una selva. En el Amazon. Cosi. Ripetito. Usado por la televisión. En este momento el colega se encuentra de vacaciones. Pero sí les puedo afirmar que está rico. Buenas, cabros. Una vez mi abuelo, como hace 15 años, se ganó un raspe. 10 palos y 2 autos. Lo fuimos a cobrar el otro día. Íbamos a ir a almorzar todos en familia. Llegamos allá. Y estaba... Mala el número de serie. Así que... Todo mal. Nos devolvimos para la casa a comer fideos pegoteados. Chao, cabros. Chao, amigo. Chao, tú. Chao, tú. Atleta. Periante. Jail jugó al loto y se ganó 154 millones. Dime que no lo despilfarró, por favor. En prostitutas. Peor, se murió. Le dio un paro cardíaco. No. Se murió. La plata. Y tenía 11 hijos que se repartieron la herencia. Cada uno le tocó 5 millones. Y se pelearon los hijos y una hermana mandó a matar al otro. No. Y murió. Al final fue una desgracia la que conllevó el ganarse el premio. Y se murió. Y murió un paro cardíaco. ¿Y la impresión, perdona? De la impresión. No, no. Un año después. Igual alcanzó a disfrutar un poco. Abollar un rato. Pero muy poco, un año. Y todos los hijos peleándose. Y una hermana mandó a matar a otro hermano. Historias familiares. Aquí, en el Pokémon. El último, China. Yo tengo uno compañero que trabaja en el banco. Que estaba separando su pareja. Y el suegro se ganó el quino. Tres mil y tantos millones. Se volvió a enamorar. Y ahora tuvo otra guagua. ¡Qué tamborra! ¡Win! Excelente. Ya nos vamos a una pausa comercial. Les recordamos el número de WhatsApp. ¿Abellus? Más 569-587-92865. Edo Caroe, el Twitter. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos Serios. No habíamos leído Twitter. No, pues no lo habíamos pescado. Ahora sí vamos a leer. Prometido. Y el 22381-2050 es el teléfono. Ahí estaba del registro del Ultravioleta. Los muchachos desde el salón con volver a los 17. Pongámonos serios. Estamos de vuelta, oye. A mí me gustan harto los juegos de azar. Los que encuentro, sí, muy desagradables. ¡El nudo! De estética. Los de raspe de famoso. El raspe del kiwi. ¿Lo habéis visto? De mal gusto. Del guapo en salida. Del H. Pero deben dejar sus lucas, ¿ah? Debe ser un buen negocio. Ahora hay uno del que da el tiempo en TVN. ¿El huevo? ¿Con salida sí tiene un rap? ¿Cómo va a tener un rap? ¡Sí! ¡Sí! Es una broma. Es un chiste. Es una mala broma. ¡No! ¡Ah, ya! No, que me hace que es un chiste. No, el huevo en salida tiene un raspe. ¡Ja, ja, ja! Ya, basta, hombre. ¡Sí! ¡No, no! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero avance. El otro... ¿Viste? Ya, ¿el otro quién? Es que la gente de la radioactiva hizo un concurso con un raspe. Y tenían todos los programas. ¿Viste? Era un raspe de radioactiva. Está el Black, también el Freddy. El otro que era el caballero que da el tiempo. El meteorólogo. Pero eso sí lo encuentro poco serio. Dice, al fin le ha hecho un té. Iván Núñez. Al fin. Iván Núñez. No, el... Iván... Iván... Iván Campos. No, Iván Arenas. No, ¿cómo que se llama Iván... Iván Campos. Iván... El caballero del tiempo. Iván Torres. Iván Torres, maldito. O sea, ese caballero hace un raspe también. Pero no era meteorólogo. Pero pierde credibilidad. Pierde credibilidad en un raspe y la gente con una moneda pasándosela por su cara. Por la foto. No me gusta ni eso. El raspe H también había. Y si te ofrecen sacar un raspe y están matando a un weón, ¿cómo vas a decir que no? De inmediato. Sí, total, simpático. No le se daña a nadie. Y dura un año, con suerte. Ya, vamos al Twitter, cabros. Arroba 40 Chilo Oficial y el hashtag Pongámonos Serios. Ahora los leemos inmediatamente porque nos fuimos en puro salto y pego a la hora pasada. Lo vas a estar leyendo Twitter hasta las ocho. Salto y pego. No hay otras palabras. Perdón. Y hay canero. Ya, pero ¿qué pasa? Comunicador. Bueno. Soy un comunicador de fuste con dos programas en un holding. Asalto y pego. Y con 20 años de experiencia. Sí. Nominado al cupibüe dos veces. Te creo en los cuchitriles que frecuentas en la noche, pero a ti. Oye, los cuchitriles que frecuentas en la noche son los... Pero no eres solo un día, eres un comunicador. Mayra Díaz dice, mi papá se ganó un año de confort. ¿Un año? Sí. Es que bueno, después cagué tranquila todo el año. Yo no sabía si leerlo o no. Igual. Una vez me gané en el pozo de las máquinas pinball. Yo me gané dos pasajes a Buenos Aires y se los di a mis viejos tucutudis, Emilio López. Mira, Francisca dice, tengo mucha suerte para ganar cosas. Cuando chica gané un año de pañales, he ganado entradas a conciertos y discografía. Hay personas con suerte. Hay personas con suerte. El caso de esta señora, o señorita, que ha ganado, ganado sistemáticamente. La mayoría de la gente no gana nunca. Yo tengo también unos parientes que juegan al casino y van muchísimo, pero ganan. Ganan, 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 ganan. Mi papá decía, pero me cuentan las veces que pierden. Y no, pierden, pero poco. Ganan, ganan más de lo que pierden. Con suerte. Yo recuerdo que mi padre ganaba harto en rifas y bingos, pero rurales. Que son, ganaba fardos de paja, sacos de semillas, fertilizantes. Y merecía algo de eso. Este tipo de cosas. Pero en ese contexto. Lo que para la familia era una gran alegría, porque él vendía después de eso. Vía con semillas. Con una correa, va al tractor. Yupi. Yo era como rifas de campo, los fundos que se hacían, que hacían los trabajadores y ganaba ese tipo. Carlos tiene un testimonio que contar. Por favor, Carlos. Carlos Cabello, contextualizando. Mira, yo me acuerdo cuando chico, fui con mi papá. Pero por la voz de la tarde. Pero la voz de... Voz de autorario, de 18 a 20. Estábamos a poner una música para que ponga voz de... ¿Te quieres que la cuente así? ¿Sabes que sueñe? Ponle a Farruko. ¿Qué suena? Ponle Farruko. Esto ocurrió cuando, bueno... Esto ocurrió cuando yo era chico. Espérate. Con la osuna de fondo. Espérate, que estoy poniéndole aquí la... La base de... Ya tú eras niño. Ya. En el campo. El que está preparando la base. Ahora sí que sí, tenía aproximadamente 8 años. Cuando andaba con mi papá y mi mamá, fuimos a Lonken, en donde nos ganamos una rifa y nos ganamos un chancho. El tema es que tuvimos que ir a buscarlo con mi abuelo en una camioneta Chevrolet antigua. Y yo venía mirando la cabeza del chancho como niño, metiendo el dedo en la oreja, en la nariz, encima del chancho. Buena. Travieso. El recuerdo que tengo. ¿Y tú? ¿Qué recuerdo tienes? Llámanos al 228-1-2050. ¿No sabe o no? Y vi todo esto. Pongámonos serios. Oye, el tono igual tiene goma. ¿Le pusiste? Sí. Nos dejó callento. Puso frenesí al programa. ¿Qué tal ahí? Nos dejó callento. Ya, vamos al teléfono china. Tenemos... ¡Aló! Nosotros con nuestro tono apático. ¿Qué tal? ¡Gangoso! ¿Seguro tú? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Ordinarías eso. Estamos súper bien. Bien, bien. ¿Qué es la diferencia? Súper bien. Me parece bien. ¿Cómo te llama? ¿Aquí estamos? ¿Cómo te llama? Solange, la de la estufa. Solange. La de la estufa. ¿Cuál era la historia de la estufa? Recuerdo. La de la semana pasada. Sí, es que no recuerdo. La del motel, po. Historia del motel. ¡Ah! Solange. La Solange. Solange, por supuesto. ¿La de la cara o no? No. No. ¿Cómo están? ¿Ya el concurso ya terminó? ¿Ya o todavía no? No, pero está participando. La amiga contó que había ido a un motel y que no tenía calefacción y le pasó a la estufa. Ah, ya. Nos trajeron una estufa. Eso. Y con la otra historia. No, que Ledo está hablando por acá. Sí. Bueno, para variar. Le preguntó cómo era Vitoco después. La crema Pobin. ¿Te acuerdas? Le preguntó cómo era Vitoco. Te tuviste que poner Pobin. ¿Para qué es Pobin? ¿Ah? Glob. Vamos, que te cocí. Ah, sí. Moripoblos. Oye, amiga. Cuéntate. Vamos. Se salió. Juego no salió. He ganado. ¿Es buena para los juegos? ¿Ha participado? ¿Le gusta jugar? Mira, no, pero tengo suerte. Tengo suerte en encontrarme plata. La otra me gané una LED de 42, si no me equivoco. 42, 43 en una risa. ¿Ulgadas? En una... De un bingo, más que nada, de beneficencia. Llegué tarde, me quedé con los mismos cartones y me lo gané. Estoy mismo mayor. ¡Buena! Y se vuelve para encontrarme plata. Siempre me encuentro 10 lucas, 5 lucas, 1 lucas. Lo máximo que me he encontrado ha sido 130 lucas. Pero eso... ¿Y eso dónde le encontraste? ¿En una caja de fondos? No, me la encontré. Mira, la verdad es que yo soy gasona. ¿Estás bien? Entonces, ahí al segundo piso, yo fui al baño, no había gente arriba. Y el baño de la mujer estaba ocupada y entré el del hombre. Y realmente, cacho un billete, pues. Y lo recojo. Y era un tour de billete. Y bajé. Y... Pasó un rato y dije, bueno, si alguien me dice, voy a tampoco decir, oye, ¿a quién se le cayó esta plata? A todos van a decir yo, pues. Así que nadie, hasta el día de hoy, pues han pasado como 6 años ya. Ya no apareció. Y ahí te gastaste la plata, además. Yo me gasté la plata el mismo día. ¿Qué restaurante fue este? Porque sabes que mi papá perdió un... No, es una cafetería que está en el centro. ¿Lo que pasa? Ah, ahí está. ¿Y cabarú? No, para nada. No, no es de piernas. No, todavía no. Ah, perdón. Y lo otro, cuando era chica... Una propina suculenta. Cuando era chica, en la... En la polla a gol, que me acordé del Felipe. Felipe dijo que era la polla a gol. ¿Cierto? ¿Jugaba? Felipe. Cuando era chica, mi papá decía la polla a gol. Y llevaba varias... Un papelito. Pues me puse yo a hacerlo. Y mi papá me decía... Yo le dije que lo jugara. Me dijo, no, si tú no sabís ni una... Claro, me dijo, no, ustedes no saben nada. Mujeres. Y el otro domingo, ni que lo dan los domingos los resultados. Claro, después de los partidos. Y mi mamá me dijo, guardan, o sea, juegan de la niña. ¿Qué te cuesta? No, dijo, si no cachas nada, no. Y yo tenía mi gatuncito, po. Y el domingo, le digo, mira, papá, están todos los números que... O sea, todo lo que había aparecido en la tele, lo tenía yo, po. Y le pegó a la perra, que todo. Oh, o sea, por... Mi mamá me dijo, te dije que jugara, el cortante, la niña, bla, bla, bla. ¿Y cuánto había ganado, se supone? No sé, era como yo tenía... Era como el 86, 87, si era chiquita. Ya, pero en ese tiempo la polla gorda, muy buenos premios. Cuatro palos, de haber sido. Más, más. Bueno, el plata de ahora es mucha plata, po. Claro. Por no haber confiado en ti. Porque era chica y según el hijo yo no cachaba nada, porque queríamos cabros chicos. Y todos estábamos jugando con el cartón y todo. Y dije, bueno. Claro. Tienes suerte. Tienes suerte. Pero trato de evitar los juegos. Porque una vez me contó... Bueno, supuestamente dicen que es bruja, no sé. Dijeron que no tenía que jugar porque no iban a cortar el amor. Tenía que hacer lo contrario. ¿Y cómo ha resultado? No busco sexo, mejor no el amor. ¿Como que tenía que elegir entre el juego o el amor? Entre el juego y el amor, claro. O trate por el sexo. Supuestamente una gaya... Y fue súper curioso. Yo estaba en Castilla entre una señora. Y en algunas pulseras de plata, muy... O sea, negra. Y me pidió el baño. Y yo solo presté esa. Le dijo, te voy a limpiar tus pulseras. Y dije, no, a salir con esto. Le era una abuelita. Y me las dejó impecables. Y ahí me dijo que yo no... Que yo venía de una reencarnación. Que yo no tenía que seguir jugando. Porque mi antiguo pasado era muy materialista. Y todo lo hacía con plata. En cambio, tenía que hacer lo contrario. ¿Y ahora estás buscando el amor? No. ¿Dijo que sexo nomás? ¿O buscaba sexo nomás? Ah. Sexo nomás. Hay que buscar el amor. Pero ese viejo dicho igual de... Buena suerte en el juego, mala suerte en el amor. Buena suerte en el juego, sí. Y yo creo que es verdad. Pero no soy ni ahí con enamorarme tampoco. Ya me enamoré una vez. Ya no quiero, ¿sabes? Y esta abuela, oye, ¿cómo desapareció? Nunca me la di esta señora. Desapareció ahí en el acto. Y la pulsera me la dejó, pero impecable. Tenía una escalada a la pulsera. Que era imposible limpiarla por ahí. Y me la dejó impecable. Y nunca me apareció, nunca me la di. Yo quedé, ¿no? Un ángel. Un hada. Un hada. Una oligüera. Bueno, puede ser. Bueno, siempre me han pasado cosas buenas. Cuando he estado corta de plata, siempre como que, pum, me llega una buena pega. Siempre he tenido suerte en eso. Yo también digo, tengo un ángel, mi hermano, al que me cuida. Pero siempre me aparece, siempre. Te lo juro, por Dios santo. Es que me da que tengo suerte. Pero bueno, cosas que más. Nos alegramos tanto. Pero igual voy a esperar el premio de la estufa. El del model, tenéis que mandarlo de nuevo. Si estamos participando. Sí. Manda el audio. El viernes, toda la semana vamos a estar recibiendo el audio. Sigue llamando. O contando más historias. Oye, ayer llamé como 110 veces para contarle los robes. No pasó nada. Pero bueno. Bueno, pero. 110 veces tienen llamado. Pero sigue llamando, contando otras historias de sexo. Tú tienes suerte. Hay más posibilidades de ganar. No se marcaba, pero no contestaba. Ya, sí. Ya. Le mandamos un beso. Cuídate mucho. Un beso. Que estén bien. Chao. Pongámonos serios. A la mesa. Siete de la tarde con veinticuatro minutos. Oye. Pero cuánta torpeza en un solo ser humano. Se pegó en la cabeza. Mira lo que hizo. Se agredió. Se autogredió con un audífono. Llegó volado. Oh. Se pegó en la cara. Torpe. Vamos con el WhatsApp. Está diciendo yo. Tiene 40 años. 40 años drogado dándose con el audífono en la cara. Con la motricidad de uno de 90. La motricidad atrofiada. Les quería contar que la única vez que me ganaba un premio fue una vez cuando un grupo de cueca hizo una rifa y me gané una cabeza de chancho con febre. Chao. Tukutú. Mi papá, por ejemplo, siempre me decía te ganaste una patada en la raja. Me gané varias. Agresión. Joder, ese señor. Es una agresión. Yo durante harto tiempo lo tomé como suerte. Como que hiciera un premio. Claro. Pero lo decía enojado igual. Te ganaste una patada en la raja. Y yo te decía, hijo, te ganaste una patada en la raja. Tukutú. Perdiendo el tiempo a nuestra institución. Agresión. Muchachos, una vez me gané un premio. Qué mala la invitación. En mi trabajo. Se dio cuenta y no siguió. Tukutú. Perdiendo el tiempo a nuestra institución. Muchachos, una vez me gané un premio. En la cuarta y mal buen humor. En mi trabajo y me mandaron a un viaje donde conocí todo el norte. Uno del bueno, la pasé bacán. Saludos, cabros. Saludos, saludos. Dato Pagasta. Saludos. Saludos, amigo, buena invitación. Ah, pero ese ringo va a tener que ganar un viaje. Tukutú. Yo tengo el caso de un tío que se ganó un premio y se ganó como 500 palos y los previó en una semana en el casino, güey. Bueno, qué bueno. En una semana se los piqué en el casino. Bueno, claramente tenía problemas, pues. Muy abuebrado. Concordamos. Conozco el caso de una familiar. No se ganó nada. Un premio de lotería. Pero cuidó a una abuelita y la abuelita está a punto de morir. Le cedió toda su herencia. La abuelita tenía plata guardada hasta abajo del colchón tenía plata. Así que ahora se arregló la vida y desapareció. Ya no sé dónde está. Saludos. Uy, como la premió la vida, ¿viste? Que la cuidó desinteresadamente. O sabía que la vieja tenía... No, pero no sabía. Estaba forrada. Mi abuelo se ganó la lotería. Compraron un boleto con su primo. Entonces entre los dos se lo ganaron. Y eran como 200 palos o algo así. Entonces eran 100 para cada uno. Pero él le pidió como 5 palos a su primo por mientras. Y se fue a Estados Unidos con esa plata. Viajó con mi familia en ese tiempo. Y cuando volvió le dijo, oye, ya ahora dame, no sé, los 95 millones que me faltan. Y el primo le dijo que no. Se lo cagó. Así que cooperó con la plata. Ya, pero 5 de 100 no es tanto. Buena, cabrón. Mi abuelita tiene 91. Y como en 1950, como en las primeras pollagoles, ganó, bueno, los 13 partidos. Lo calo y cita empate. Dos lucas. El tema es que se lo ganó con cales de gente más, al final recibió como lucy media de la época. Eso. Saludos. Se acaba de repartir y ahí baja el monte. Quería comentar una pequeña historia de los años 80 sobre mi papá. Jugó la polla gol. y nosotros estábamos en época de vacaciones, así, en yoyeo. Y mi viejo jugó la polla gol. Y se la ganó. Ganó y le achuntó a todos los partidos de fútbol. Y mi viejo, acelerado como es, se empezó a conseguir plata para celebrar. Resulta que después, cuando fue a cobrar el premio, lo habían ganado como 60 personas. Así que fue un moco de plata. Y quedó endeudado. Jota que es, Jocachu. Estúpido. Escuché a un amigo en el Casino Marina del Sol, en Concepción. Estaba un día domingo esperando a la señora que jugara algún tipo de máquina de juego. y él se sentó en el bingo a esperarla, a tomarse un café. Jugó un bingo y se ganó el bingo especial. Siete palitos para adentro. ¡Qué rico! ¡Siete palitos! Buenas, cabros. ¿Y tú? No sé si se acuerdan de Caruso y el Cabeza Dado, que se ganaron el Kino en los 90. Yo soy primo del Caruso y él vendía maní y ahora de nuevo está empezando a, está volviendo a vender. Que nuestra familia se dedica al rubro de eso. Así que en Palverano anduvimos en Tongoy vendiendo cuchuflí, maní, barquillo. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Tú, gustos! Fue famoso el Caruso porque fue el primer ganador del Kino. ¿Pero habrá invertido entonces? ¡Oh, se gana puro carretear! Él y el Cabeza Dado. Y al Cabeza Dado fue que lo vieron curado en una fonda contra un millón de pesos. A Caruso ni lo encontraron. Bueno, estoy tratando de conseguirme el número de ustedes hace como media hora. Lo dijeron y no alcancé a notarlo, pero lo encontré. Ya, la cuestión es que tienen que conseguir hablar con ese carabinero porque quedé muy enganchada con la historia. Bueno, me cagué en la risa. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Ahí está el número. Está de vacación, así que hay que esperar que llegue. Hola, soy José Fácil de Valparaíso y les tengo que contar esto, ¿verdad? Yo tengo una maestra en el colegio. Entonces, mi maestra se ganó el quino. Y adivinen cuánto se ganó. ¿Cuánto? Se ganó 600 mil pesos. Solamente por ganarse el quino. Eso se ganó. 600 mil pesos. De haber pensado que... 600 lucas. Para un profesor, está bien. Es que ella piensa que 600 lucas debe ser una barbaridad. Pero sí, harta para un niño. Es harto 600 mil pesos. ¿Qué hace? No es una cifra millonaria, pero son 600 lucas. Nos vamos a una pausa comercial y entramos en modo gamer porque solo importa. Un televisor, una consola y tú. Listo. Felicidad absoluta porque jugar nos hace felices. Vive FestiGame. Espacio Riesgo 3, 4 y 5 de agosto. Vesta de... ¿Va? ¿Va? Venta de entradas a través del SistemaTicketPlus.cl. Más info en FestiGame.com. El mundo de los videojuegos tiene su propia fiesta. Bueno, te traes. ¡Catas al azar! ¡Pavi, vivi! ¡Audio, me seguí! ¿Y quién te apaña en los... Pongámonos serios. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios 7 de la tarde con 39 minutos y seguimos hablando hoy de los juegos. Oye, en Twitter hay hartos testimonios. PSX me mandó un mensaje recién que él sacó una vez una consola. Qué raro. O un consolador. ¿Ah? ¿Qué no se llaman así, eh? Terminó misógino, ya que se incluido nuestro vocabulario. Misofín eres tú, fuera... ¿Cómo se dice? Dildo. Dildo. Bueno, eso se ganó Claudio Peseckis, un dildo. Para aclarar bien. Me he ganado varias entradas para conciertos, partidos de fútbol, discos. Una vez un tío me pidió que participara por él en un concurso para ganar entradas para un concierto y gané. Soy Mister Cuevas, Pablo de Lorrieta. Twitter. Mister Cueva. Mister Cueva. Bueno, no hubo dos ganadores aquí de nuestra radio, del concurso de nuestra radio, que se ganaron entradas para Rock in Rio, para un concierto, y que Carlos Cabello estuvo en España. Tú fuiste a ver a Bruno Mars, Carlos fue a ver a Bruno Mars. Eso, fue a Bruno Mars. Nuestra Vale Godoy acá gana siempre los concursos de baile en la empresa, lleva dos concursos de baile ganados. No, es que Vale Godoy baila, amigo, pero... Yo tuve la... Tres sonales de azar, eso es por talento. Yo tuve la fortuna de bailar con Vale Godoy. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. María Vergara dice, el año pasado fui a un resort y llenando cupones me gané un fin de semana para todo pagado. Ha sido lo único que he ganado en la vida hasta el momento. Es la María. Oye, no olvidemos a las señoras que caen en el flagelo de la maquinita de moneda. Sí, con la bolsa del pan al lado, con la plata del pan. En su mayoría, señoras. ¿Por qué será? Más que el señor. Sí, porque... Igual he visto viejos jugando, pero en su mayoría son señoras. La mamá de mi amigo Tomás Zamora cayó en ese flagelo. Llegó a ponerse pañales para estar todo el tiempo jugando y hasta pasa tardes ahí. Y una señora que no necesita, tiene... Tu amigo Pablo Zamora... Tomás Zamora. Tomás Zamora tiene el conocimiento de que tú en la radio esto lo exhibes como una curiosidad. Porque así estás haciéndolo, como exhibiendo como una anécdota curiosa. Lo que para él me imagino que un llama a su madre está usando pañales. Quizás no fui demasiado empático al contarlo, pero es que quería ser gráfico al contarlo. Hay gente que de verdad llega a ese extremo. Como la madre de mi amigo Tomás Zamora. Tomás Zamora. Señora Zamora. Zamora, Zamora. Oye... Pero fue hace tiempo ya. Y sabes que una señora que necesite dinero, ¿no? Tiene un muy buen pasaje. Pero aún así... Claro, güey. Te adicta al juego. Y ya cuando empezó con lo de los pañales, ahí ya la familia se preocupó y empezaron a hablarle. Ya a tomarla en cuenta, yo creo, porque se sentía, yo creo, que sola. Marce, Matsu dice, el año pasado me gané entrada para la fecha y menos mal porque me gasté toda la plata en el cosplay. Yo asumo que estaba hablando de que había ganado entradas para Festi Games y gasté toda la plata en el cosplay. Es bien poca la tela que ocupaste en el cosplay, ya. Oye, sí, voy a... A ver, casa tela. Casa tela. Pero buen cosplay. Buen cosplay. ¿Qué llamas tan? Cosplayer. Ahí está el... Marce Matsu. Marce Matsu, la cosplayer. Que sin duda estará en Festi Games. Esperemos. Esperemos. A ver. El silencio de ver fotos. Silencio de cuarteo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Qué es usted? ¿Tu nombre? Eduardo. ¿Es que suena, eh? Eduardo, Lalo, bienvenido. Guadito, bienvenido. ¿Cómo te dicen? Edu. 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 ¿De qué año eres, Edu? Del 86. 86. ¿Y? Bueno, la historia que tengo es que pasó hace como dos años atrás y estaba haciendo servicio militar. ¿Ya? No soy... Bueno, soy un hipóloga. Soy drogadicto. ¿Ah? Soy drogadicto. Es que ayer tuvimos un testimonio de alguien que partió igual que tú. ¿Ah? Ayer tuvimos el testimonio de alguien que partió igual que tú y dijo también tú eres en servicio militar, pero luego dijo soy drogadicto. Ah, no, no, no. Yo no... Nada. ¿Qué ha podido y su anécdota? Ah, ya, mira. Bueno, estaba en servicio y de repente recibo una llamada de mi hermana que me dice oye, no sé, pues mi papá se ganó el quino. Pum, se corta la señal. Oh, ya, yo más feliz. Bueno, saltando una bala que mi hijo se había ganado el quino. pasando de los rollos que hoy, ¿dónde voy a ir cuando salga del servicio, de los viajes, y tal, la cuestión. Bueno, el vuelto corto, la OEA, después que me hace tanto rollo y martirios de que estaba encerrado y que no podía poder hacer el uso del premio como algo como tan rápido, cuando ya pude devolver el llamado, cuando ya pude señal, me entero que era el quino 5 y el quino 5 eran solamente 800 lucas. Y llegó con todas esas ilusiones ahí. ¿Cuánto ganaron al final? Se ganó como 800 lucas. Ya, pero no puede ser. ¿Tú creías que se habían hecho millonarios? Está comprando un departamento en Manhattan. Claro, mínimo 100 palos. Sí, porque antes también se premiaba cuando uno aceptaba 13 números, 14 números, también se premiaba en el quino. Creo que todavía. El quino 5, ahí desconozco. Ah, el quino 5. Yo cuando he jugado de esos juegos, siempre lo hago así al azar. Me da paja elegir números. Imagina que se te olvidaba después de un resultado. Siempre. Yo no juego por lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se te olvidan los números? No está fluida la conversación. Oye. Ya, amigo. Ya, amigo. Un abrazo. Chao, chao. Aló. ¿Qué hay que hacer? Sí, cuando no tengamos fluida la conversación. Avancemos. Aló. Aló, nombre. ¿A qué suene? ¿Dónde está mi gente? ¿Con qué? Compadre. ¿Tu nombre? ¿Zorro? Max. Max. ¿De dónde Max? Ay, compadrito. Ay, ¿De qué año? 91. 91. Vamos Max con su historia de juego. ¿Tiene algún pariente que haya jugado, que haya ganado algo, que esté enviciado? Un cuñado. ¿Qué? ¿Está enviciado? Una cueva, pero de aquella. ¿Qué ganó? La mamá le compró un perfume, mi idea, y se ganó un pasaje a España a ver al Real Madrid. ¿Por un desodorante? Por un desodorante, bueno. Bueno. Cuida, cuida. Cuida. Sé que esos concursos están arreglados. Los de aquella. Yo pensaba lo mismo. Yo pensé ganar a los hijos de los jereos. Y concurso. Resentido. No, pero yo pensaba que ganaban... No, no, pensaba que eran reales. Resentido social. Oye, ya, y fue, te contó, lo vendió, o se... No, fue él, por cinco días, todo pagado, compadre, España, Madrid, Toledo. Un lujo, güey. ¿Para él solo con otra persona? Él solo, fueron como cinco chilenos. No, estaba bueno el team. Estaba bueno el equipo. Bacán. Amigo, muchas gracias por su llamado, cuídese. Chau, 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 me gané, una vez por una rifa, un termo. Y lo más bacán que me ganó fue una trampa ver a Chile en una promo de una cerveza nacional. Eso, cabrón, dejo a la cueva, saludos. Saludos. Buenas, chiquillos. Oye, yo tenía un profe en el colegio de matemáticas, que se ganó el quino y nunca más llegó. Desapareció, dejó el curso tirado. Y ese día me fue como el pico en el colegio. Eso. ¿Dónde que va la vacación, po? Profesor Guillermo, haga ese cargo. Ah, pero quizás cuántas carencias. Vivió ese caballero. Está bien, se fueron. Aquí Aldo de Antofamaica, una vez me gané una rifa canábica y también me gané una rifa en el curso de mi cabro chico. Así que esos son los únicos dos premios que me he ganado. Aparte de ganarme todos los días una sonrisa con ustedes. Cosa más linda, el juegón. Yo conozco un caballero que se ganó dos veces la polla gol, ganó cualquier plata, se la ganó creo que solo, pero la segunda vez en poco tiempo chocó y se hizo bolsa el pobre caballero, así que disfrutaron su hijo y su familia. Y yo me he ganado tres veces en entrada para el maestro Caroca, así que la raja vos. ¡Tukutú! ¿Verdad que yo también hago mis compositivos? Los premios que ganan los futbolistas, por ejemplo, cuando ganan o clasifican son premios, entran en la categoría porque ellos están concursando por el premio. No, están concursando. Eso es como un... Teoría, pues si clasifican... Es como un bono. Ah, lo mismo. No, no. Es un bono. Es como el bono que recibe bomberos para contestarlo en WhatsApp. Yo nunca me he ganado nada, weón. La única weá que me gané fue un spinner que me gané en la ducha de teléfono cuando estaba Oscarito. Es la weá que me gané. ¡Salud, cabrón! Un spinner. Un spinner. ¿Se regalaban antes? Un speed spinner. Yo tengo uno todavía. Ahora que recuerdo, mi madre se ganó... Fosforescente. Mi madre se ganó 500 lucas en la pirámide. Era otro juego que había. Sí, está todavía. ¿Existe la pirámide? Sí, está la pirámide. Se la me pimienta lucita y se la dio mi papá para que él la administrara. Y cuánto daño le hizo ese hombre. Tienen que dar recuerdo que todo el mundo termina. Tienen que explicar bien porque hay un motel. En ese tiempo, claro, la mujer estaba muy sometida a la figura del hombre. ¿Porque tu padre era el mejor administrador? No, porque había que hacerlo, nomás por la cultura de la época. ¡Obvio, vos! El hombre maneja la plata. ¿Por qué la mujer maneja la plata en la casa? ¡Para apuro comprar las verduras para almuerzo! Guarda, por la juerga que se sacó Valdemar. No tenían tan lucas. Mi papá siempre se ganaba plata, le llegaba plata y decía hago como que no la tenía. ¡Mira! Mira el pensamiento, güey. Yo, chiquillo, lo único que me ganaba ha sido un mantel era una rifa. Y nada más. Un mantel. Y luego atrozdó una sonrisa. ¡Devuélvelo! Una vez gané un año de papitas fritas, nada más sin la marca. Y yo imaginé no sé que me iban a regalar miles y miles y se me acababan las cajas y iba a seguir comiendo papas y no. Y me dieron 365 cajas, no cajas, perdón, papas fritas gigantes está en bolsa. Un año de papas fritas me dijeron y 365 en bases de papas fritas. un paquete grande está bien. Buena cabros, una vez me gané unas entradas al concurso más ordinario que existe, el Copiwe de oro. Coincidimos. Buena cabros, ¿cómo están? Oye, un amigo mío para la Copa América Bicentenario se ganó el pasaje para ir a ver la final a Estados Unidos, loco. Se lo ganó una semana antes de la final. Así que esa suerte no se la ha visto a ninguno. Pero después ahora anda participando en todo lo que hay pero no ha ganado nada. Saludos cabros. ¿Cómo están muchachos? Tuputú. Oye, yo en el sur una vez en una rifa me gané una pata de chancho que era el segundo premio. El primer premio era un chancho con tres patas. Esas son las rifas que se hacen en el sur. Saludos. No, pero le estáis sacando el onda y eso. Con Dorito año 97. Ese es un chiquito. Hola, soy Daniela y mi recuerdo de haberme ganado un premio fue hace poco que fui a jugar un bingo y dije ya, yo estaba con atraso y dije ya, si me gano el bingo completo es porque estoy embarazada, todavía no lo sabía. Y claro, pues me gané el bingo completo, el premio mayor y llegué a la casa, me hice el test de embarazo y claro, salió positivo. ¿Y qué era el premio? Una juar. Tomando con arte alimentaria lo que es milagro de la vida. ¿Cómo estás, muchachos? Yo una vez me gané una rifa en el colegio que era como beneficencia y después me pidieron donarlo para poder vender y hacer más plata para la beneficencia. Así que lo doné, pues. Y eso. Gracias a todos. Buen corazón. Buen corazón. Dios te va a premiar. Sí, de alguna manera. Oye, cabrón, no con lo serio, tengan cuidado porque nosotros estamos trabajando ahí. Estamos echando la talla como ustedes, ¿eh? Nosotros trabajamos, acuérdense, con criminales y delincuentes. Ustedes están ahí jugando, así peinando, o sea, no, cabrón. Córtelo, por favor, con hacer peor el tiempo a nuestra institución. Nos vamos. Nosotros le llamamos a... Hacer peor el tiempo a nuestra institución. No, nosotros llamamos a la comisaría pero no al número de emergencia. Así que en ese sentido no estábamos haciendo perder el tiempo en ese sentido. Con hacer peor el tiempo a nuestra institución. Un llamado breve también. Hacer peor el tiempo a nuestra institución. Sí, pero está exagerando. Está exagerando. Mandemos un audio de nosotros desde acá, del WhatsApp de acá. Nosotros, oiga, de todos. ¿Ah? ¿Respetuoso? ¿ya? Ya, bueno, no es buena onda. ¿Lo tienes ahí? Sí. Mantén apretado. Dos. Tres. Ya, señor, bueno, la verdad que nosotros no le hicimos perder el tiempo a nadie, solamente fue una broma, digamos, de radio. Pensábamos que... pensábamos que comunicadores podríamos haberle dado una ayuda al carabinero Mino para que gane la hueá, ya que anda preocupado de pura hueá. Nosotros, si bien hacemos un programa con buen humor, también es un trabajo, señor. En ese sentido, siento también que lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo. Que no se sienta así o tanoso. otra cosa. ¡Vamos! Creo que estamos llegando... Bueno, la verdad que nosotros no le hicimos perder el tiempo a nadie, solamente fue una broma, digamos, de radio. Pensábamos que... ¡Eco culiao! Pensábamos que comunicadores podríamos haberle dado una ayuda al carabinero Mino para que gane la hueá, ya que anda preocupado de pura hueá. Nosotros, si bien hacemos un programa con buen humor, también es un trabajo. Señor, en ese sentido, que sienta también que lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo. Que no se sienta así o tanoso. ¡Qué leo! Se venía a detener. ¿Ah? ¿Pero a venir los que le venían a detener? ¡Oh, ¿verdad? Echando de marcha. ¡No, echando de marcha! Hace peor el tiempo a nuestra institución. ¡Ya, córtela! Nos vamos. ¿Alguna invitación, muchachos? ¡Poca cosa! No, en el Teatro Mori el jueves a las 21 horas. Teatro Mori Plaza de Pus el jueves a las 21 horas. Oye, también tengo que pasar un aviso. Esto es para Osorno. El 25 de mayo estoy en el Hotel Sonesta a las 21 horas presentando mi espectáculo de magia, humor y vanguardia orgía de Orniterrín. Entradas a la venta por Punto Ticket. Nos vemos por allá amigos de Osorno. Está muy bueno el show. Ya lo disfrutó Puerto Varas y Punta Arenas. Así que, bye. Oye, yo el día 12 los quiero invitar a que vayan al Club Subterráneo y no Regolucco porque se va a presentar en vivo Israel Vibration y a Flora como invitado. Después, Ultra Mega Hiper Bailable la fiesta junto a Bridgestap y Superlativo que les habla. Esto es Regolucco. Superlativo de la casa. ¿Quién es Superlupelativo que le hablan tanto? ¿Quién es? ¿Qué pasa, Tietan? Luperlativo. ¿Quién es Superlupelativo? Acá, ¿qué pasa, tío? Compadre, cabrón, ¿cómo? ¿Tú eres Fernando como Luperlativo? Es como un nin-nin. Oye, es que esto es del DJ como un obi. Como un obi nomás. Es un nin-nin, tío, es un nin-nin. Como un obi. Usted se avergüenza de su nombre que se tiene que tener otros nombres. Luperlativo, mío. Luperlativo. Papa John's Mejores ingredientes, mejor pizza. Presentó Pongámonos serios.